Buenas tardes amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. La salud del periodista Ronald Ordóñez y en ocasión de esta tarde para reflexionar sobre un tema consideramos de mucha importancia. El pasado lunes nosotros les informamos sobre una protesta peculiar en Casa Presidencial. ¿Por qué se desarrolló esta protesta? La protagonizaron representantes de la sociedad civil. ¿Por qué? ¿Qué exigen? Exigen que Mildred Meléndez, de oficio abogada, sea nombrada como comisionada representante de la sociedad civil ante el Mecanismo y Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes que usted ha de conocer simplemente como CONAPREM. Pero para profundizar sobre este tema tenemos en esta sala de redacción a la protagonista. Le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida a esta sala de redacción abogada. Muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Para este prestigioso medio de comunicación y pues es un honor para mí. Para poner en contexto a nuestros electores, ¿qué es este mecanismo y comité nacional? Entendemos que usted fue electa con 17 de 30 votos que podían tener un representante de la sociedad civil. Usted fue favorecida con estos 17 de 30 votos, pero lo que se ha trazado, y es aquí donde yace el problema, es en el nombramiento. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, el 25 de julio del año 2023 se llevó a cabo la Asamblea General de las Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan en el tema de prevención de tortura en los diferentes centros penitenciarios del país o lugares de detención donde se encuentren personas sometidas a cualquier forma de detención. En este sentido, se personaron 30 organizaciones con sus respectivas personerías jurídicas, tal como lo exigía la convocatoria realizada por la Secretaría de Derechos Humanos, de las cuales 17 favorecieron la elección de mi persona, de la abogada Mildred Meléndez, en base a los criterios, en base a los requisitos que ya establece la ley del MNP con APREP. Sin embargo, desde el 25 de julio que fui electa, las autoridades del gobierno han hecho caso omiso a seguir con el procedimiento que se debe incoar en este caso, tomando en cuenta que la integración del CONAPREP se encuentran tres designaciones, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que consecuentemente ya están ostentando sus cargos sin dilación alguna y cuyos acuerdos de nombramiento fueron emitidos de manera expedita. Ahora bien, ¿qué sucede con la integración de sociedad civil que recae en mi persona? Sigo en este calvario de seis meses a la espera que la Secretaría de Gobernación emita mi acuerdo de nombramiento y posterior juramentación. Sí. Nosotros al inicio de esta entrevista referíamos que es un tema de suma importancia porque Honduras está haciendo una transición en materia de derechos humanos. Recientemente se han dado algunos acontecimientos en la Secretaría, como la renuncia del subsecretario de derechos humanos. La representación de la sociedad civil recaída en la abogada Mildra Meléndez, también que no se tome en cuenta en este mecanismo, podría derivar también en una crisis en materia de derechos humanos. En este sentido, abogado, este cargo que le correspondería asumir y que ya es el problema, que no tiene su nombramiento seis meses después, ¿se encuentra céfalo o se encuentra designado por otra persona? ¿Cómo se encuentra este cargo? Porque nos menciona que los demás cargos ya empezaron a tomar forma, pero el problema está en esta representación de la sociedad civil. Bueno, como este espacio es un espacio cívico de las organizaciones de sociedad civil, por ende, para poder ejercer y para poder ostentar este cargo, se debe seguir el procedimiento que realizamos el 25 de julio. Por cuanto, desde esta fecha, la integración del CONAPREP únicamente recae en el Ejecutivo y Legislativo, tomando en cuenta que la representación de sociedad civil es quien hace el balance, es el equilibrio de las decisiones que yacen en esta institución tan noble, en esta institución que defiende los derechos humanos de las personas privadas de libertad, aún con todas las connotaciones que las organizaciones de sociedad civil, que los defensores de derechos humanos, solo le apostamos a defender delincuentes, aclarando en este espacio que Honduras es signatario de múltiples tratados internacionales, convenciones que debemos cumplir en este sentido, por ello se crea el mecanismo de protección. Y en ese sentido, es cuando el protocolo facultativo nos establece que esta integración debe ser por tres representantes. Sí. La importancia, queremos destacar aquí en esta siguiente parte, la importancia de CONAPREP en Honduras. Antes, quiero hacer un poco de contexto, Honduras, el año 2023, estuvo un año un poco obtuso en materia de crisis carcelaria, se presentaron cualquier cantidad de incidentes y de ahí la importancia de un mecanismo como este para ahogar en las decisiones que se toman en el marco de política nacional en este renglón. Actualmente, para ponerlo en contexto a usted también, quienes nos observan a través de la pantalla, un país que también estuvimos hablando en un espacio como este, también que es Ecuador, sufre una de las peores crisis en materia carcelaria. De aquí, que nace la importancia de un mecanismo como es CONAPREP en Honduras, en la toma de decisiones para la correcta política y aplicación de la ley y de los tratados internacionales de los cuales un país suscribe. Hablemos un poco de la importancia y de las labores que hace CONAPREP en Honduras, de lo que ha hecho y de los planes a futuro. ¿Por qué no si ya han de tener un plan figurativo a futuro? Bueno, efectivamente, previo a dar respuesta a su interrogante, es importante destacar y dar realce a las palabras que el 29 de noviembre la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras estableció que las Fuerzas Armadas no es el presidente para estar a cargo del sistema penitenciario en Honduras. Y partiendo de esa premisa, es importante mencionar las recomendaciones recurrentes que han emitido estos tratados internacionales, llámese Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura, la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales han externado su preocupación por la militarización del sistema penitenciario en Honduras, tomando en consideración que debido a la formación castrense, el personal del Ejército no está capacitado para administrar centros penitenciarios. Constitucionalmente su función es velar por la soberanía nacional. Y realmente me apego a esta normativa internacional en que este decreto de creación o que le da la facultad a la intervención de la Policía Militar del Orden Público en el sistema penitenciario nacional se dé duración de un año como lo ha establecido. ¿Por qué? Porque las labores de los militares, como bien lo dice la jurisprudencia interamericana, debe ser de manera extraordinaria, excepcional, consensuada, regulada y fiscalizada. Y ahora mismo las intervenciones del sistema penitenciario nacional, llámese policial, llámese militar, han estado caracterizadas por el quebrantamiento del principio de legalidad. En este sentido entra un papel muy importante el mecanismo nacional de prevención contra la tortura como lo es el CONAPREP. ¿Por qué? Porque es un ente preventivo. Es un ente que emite recomendaciones y observaciones a las autoridades competentes en relación a todo lo que está suscitando hoy en día en los centros penitenciarios. Y que es una lástima que toda la sociedad civil, organizaciones no puedan ingresar a hacer veeduría a estos centros penitenciarios únicamente por la flameante frase que están coludidos con el crimen organizado. Palabras que representan un peligro. ¿Por qué? Porque debe de ser probada. Todas estas menciones deben de ser estrictamente probadas. Y es ahí donde el mecanismo nacional de prevención contra la tortura debe de hacer su parte. Debe jugar un papel importante en cuanto a mediar en este tipo de situaciones. Pero hoy en día las representaciones del Ejecutivo y del Legislativo entendemos que no pueden pronunciarse al respecto. Sí. Finalmente, abogada, ¿qué respuesta han recibido de parte de estos dos poderes? Porque ustedes ya han planteado una problemática, ya han protestado, ya han tenido ciertas reuniones y acercamientos con representantes de estos poderes. Hablamos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. ¿Qué respuestas han obtenido de parte de ellos a esta problemática planteada por parte de ustedes? Bueno, las representantes del Ejecutivo y del Legislativo de CONAPRE, en el caso de mi nombramiento, no tienen ninguna competencia. Sin embargo, con las organizaciones de sociedad civil que han acuerpado esta lucha desde el 25 de julio que fui electa, que dicho sea de paso, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también emitió un Twitter en el 26, mediante el cual reconoce la elección de Mildred Meléndez como comisionada en representación de las organizaciones de sociedad civil. Y es por ello que todas estas organizaciones que me han venido acuerpando desde esa fecha, hemos realizado un sinnúmero de acciones. Inclusive, se presentó el 14 de noviembre una denuncia ante el Ministerio Público para las autoridades de gobernación para que procedan, porque no es un tema que tienen que preguntar a Presidencia. No es un tema que tienen que consultar, es un espacio cívico que deben respetar de sociedad civil. Sociedad civil ya dijo, la abogada Mildred Meléndez es nuestra persona electa. ¿Y por qué tienen que pasar a canalizarse a presidencial si está bien o no? Si bien es cierto, el acuerdo que se debe emitir es ejecutivo. Lo emite la Presidenta Constitucional de la República a través de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, es un campo de fútbol, le llamamos, que de momento se tira la pelota, que le corresponde a Secretaría de Derechos Humanos, en otra ocasión le corresponde a Gobernación, en otra ocasión a Presidencia. Y finalizo con eso, la abogada Sandra Rodríguez, comisionada en representación de sociedad civil, que renunció para venir a formar parte de la interventora de los centros penitenciarios, fue nombrada y juramentada en el mes de noviembre del año 2023 en el actual gobierno. Y ahora, para nombrar a Mildred Meléndez, se desconoce cuál es el proceso. Sí, esta tarde nos acompañó en esta sala de redacción la abogada Mildred Meléndez, ella es comisionada, representante de la sociedad civil ante el mecanismo y Comité Nacional de la Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocidos como CONAPRET. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma y le extendemos la invitación a que se mantenga totalmente informado el acontecer nacional e internacional a través del www.proceso.hn y por supuesto, de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz tarde.